...y reconocimiento en un evento internacional, en el Salón Internacional de Invenciones en Ginebra. Vamos a hablar con la doctora Rosario Zuncou, ella es investigadora del Departamento de Ciencias de la Universidad Católica y vamos a hacer un repaso de aquellos proyectos que han merecido este reconocimiento internacional. ¿Cómo está Rosario? Buenos días, bienvenida a RPP. Muy buenos días Jesús, gracias por la invitación para esta entrevista. No, por favor, gracias también por hacer que estos proyectos dejen en alto el nombre del Perú y entiendo que hay ideas bastante interesantes como el de esta medalla de oro para una nariz electrónica. Cuéntanos un poco acerca de esto que suena rimbombante pero que realmente tiene un enorme sentido. Bien, para poder empezar, para que puedan entender un poquito, en realidad la nariz electrónica es un conjunto de sensores. Ya, para decirlo en forma científica, son sensores de tipo semiconductores que le hemos agregado a otro metal en forma de un dopante y aparte le hemos agregado un tamiz molecular, ya, que es a base de solita. Para explicarles un poquito, un sensor es algo que reacciona en contacto con, en este caso con un gas, y en base a eso crea un cambio en alguna propiedad. En este caso lo que hemos aprovechado es la propiedad de la conductividad y entonces el gas que queremos nosotros detectar en contacto con este sensor reacciona y se produce un cambio, esa conductividad aumenta, ese cambio nosotros lo registramos, es un montón de datos que se registra, y en base a eso podemos ir teniendo, digamos, una evaluación de la sensibilidad que tiene este sensor en contacto con este gas. Entonces, la nariz electrónica es el conjunto de un ser, una cantidad de sensores diferentes que en su conjunto detectan diferentes compuestos orgánicos volátiles, ya, que están dentro del aroma. Tú bien sabes que el aroma, digamos, un alimento, una bebida simple se caracteriza por su olor, ¿no? Y eso es lo que nosotros le denominamos aroma. Entonces, la idea de esta nariz electrónica es hacer una semejanza a una nariz humana. La nariz humana tiene muchos receptores, ¿no?, dentro de la nariz. Entonces, nosotros cómo podemos oler una manzana, identificamos una manzana, olemos un plato que recién nos han preparado en la casa, ¿no? Y decimos, ah, esto me gusta, esto no me gusta, esto está mal logrado, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque esas señales que recibe, digamos, a través de la nariz llegan al cerebro y el cerebro ya tiene como un registro, ¿no?, de todos esos tipos de olores, ¿no? Y identifica, ah, ya, este olor, ah, ya, este es una manzana. O de esto es de otro producto, de una fruta, una bebida, ¿no? Entonces, rápidamente, simplemente por oler, lo identificamos. Claro, ahora, para aclarar, perdóname, Rosario, ¿cuál es el aplicativo o la aplicación práctica que este invento puede tener en nuestra sociedad? ¿Qué tipo de uso le podemos dar a esta tecnología? A ver, lo que pasa es que, digamos, esta nariz electrónica la hemos utilizado inicialmente en un proyecto para poder hacer diferenciación de vinos. Tú sabes que actualmente hay muchos problemas porque hay mucha adulteración, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un tipo de vino de calidad de otro tipo de vino que está adulterado o de otra marca que no representa lo que se vende, ¿no? Entonces, la idea inicial de estos dos sensores, ¿no?, o sea, esta nariz electrónica la aplicamos primero para poder diferenciar tipo de vino que era por marca y también por cepas, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar con esto y logramos primero hacer un patrón, un patrón este de la bebida que queríamos nosotros identificar y entonces con las señales que reportamos a través del contacto de esta nariz electrónica con diferentes vinos, ¿no? Trabajamos con vinos tintos, ¿no? Podríamos diferenciar y ver qué tanto tiene, digamos, la calidad que se aproxima con lo que nosotros ya teníamos un patrón estándar ya identificado, ¿no? Ok. La idea también es que esto pueda multiplicarse en un tema de producción en masa que permite identificar rápidamente los gases emitidos, el tipo de compuesto que tiene y exponer menos a las personas que se dedican a esto también utilizando sensores que puedan decodificar esta señal recibida a través de los sensores y determinar, por ejemplo, el compuesto químico que hay en el ambiente, es decir, que nos ayude también en tema industrial. Me gustaría pasar al siguiente reconocimiento. Es una medalla de plata obtenida por un ventilador manual volumétrico para atención de pacientes críticos en ambulancia. ¿Cómo llegaron a esto, Rosario? Perdón, no, el otro invento no es de nuestro equipo. Ah, perdóname, pero igual quería mencionar lo que es este premio reconocido. Entiendo también, tercer premio, que le mando un abrazo a Enzo Romero, una persona que se dedica también al tema de desarrollo de prótesis, que ha recibido también medalla de plata en este tema de una prótesis de miembro superior para que le permita también mejor agarre. Él viene desarrollando durante mucho tiempo este tema. Así es, así es. Sí, yo puedo hablarte con respecto a la medalla de oro que mi equipo de investigación ha conseguido. Y también hemos conseguido una medalla de plata en la Feria Internacional de Corea, que fue hace como dos meses que nos dieron el reconocimiento, incluso con, digamos, en presencia del presidente Zagasti, reconoció a todas las inventoras, que éramos 26 inventoras a nivel nacional, y recibimos en esa feria la medalla de plata. Ah, muy bien. Igual la idea es que esta serie de sensores pueda vincularse, reitero, a industria, a todo tipo de elemento que pueda mejorar la información. Claro, en este momento, digamos, estamos en un proyecto que está todavía en desarrollo. Todo esto a nivel laboratorio, todavía no tenemos un prototipo a nivel grande como para poder implementarlo a la industria. Pero estamos a nivel de laboratorio y el proyecto que estamos realizando es justamente para la diferenciación de los piscos con denominación de origen. Es decir, el pisco es nuestra bebida bandera, y durante mucho tiempo siempre hablan del pisco peruano, cómo se diferencia con respecto a otro tipo de pisco o picos adulterados. Entonces, sabemos que el pisco con denominación, digamos, de origen, tiene características del tipo de uva, el procesamiento, incluso algunas características organolécticas que no tiene otro pisco. Entonces, el proyecto que estamos desarrollando todavía no hemos terminado. Lamentablemente, la pandemia nos ha impedido, digamos, continuar. Estamos poco a poco. Pero, digamos, la idea es desarrollar, digamos, una nariz electrónica que pueda ayudar, digamos, tanto a los productores como también a las entidades de fiscalización a poder identificar, ¿no? Cuando el pisco no es correcto o está adulterado, o no es lo que dicen esticos peruanos, sino que es... Exacto, un tema de control. Aplicar tecnología para un tema de control que, lamentablemente, aquí en el país no estamos tan acostumbrados a que suceda. La doctora Rosario Zuncou estuvo con nosotros, y es investigadora del Departamento de Ciencias de la Universidad Católica, que, por cierto, debo señalar, hasta el momento, la PUC cuenta con 51 patentes de invención y modelo de utilidad otorgadas, 17 patentes de invención y modelo de utilidad en trámite, 25 diseños industriales otorgados y vigentes, y en este momento 25 registros de software. Hay que estimular la investigación, hay que estimular la patente, y hay que estimular también el hecho de que se desarrollen justamente estos proyectos que nos ayudan a generar estas oportunidades de mejora de la producción nacional. De eso se trata, doctora. Muchas gracias por el tiempo. Sí, sí. Quería comunicar también que ya tenemos la patente, ya nos dieron la patente también de la nariz electrónica, ¿no? Por 10 años. Entonces también estamos bastante... Todo mi grupo de investigación está muy contento por todo esto. Felicidades por eso. Estos premios y por la patente, ¿no? Que ya nos han concedido. Muy bien. Entonces, felicitaciones nuevamente por estos reconocimientos internacionales. Son las 11 en punto de la mañana en la República del Perú. Tenemos que ir a una pausa para el gran resumen de la hora.